Y que toda tu creación te alabe Alabaré y adoraré a mi Señor Alabaré y adoraré a mi Señor Pa' agradecerle lo bello de la vida Pa' agradecerle la pureza de su amor Gracias te damos por tantas cosas lindas Gracias te damos poderoso Señor Y como tú eres el dueño de mi vida Aquí me tienes cantando tu canción Soy un río de alabanza Señor Soy un río de alabanza Amén, amén Soy un río de alabanza Señor Soy un río de alabanza Cuando llueve escampa Señor Y constante es tu amor Ahí cuando llueve escampa Señor Y constante es tu amor Y como tú eres el dueño de mi vida Aquí me tienes cantando tu canción Y como tú eres el dueño de mi vida Aquí me tienes cantando tu canción Soy un río de alabanza Señor Soy un río de alabanza Míguez de Ávila Serpa Y Jorge Huelta Herrera San Jacintero de bendición Lo más lindo del cielo Samantha, Sofía Y el precioso Samuel David Dios los bendiga Alabaré y adoraré a mi Señor Alabaré y adoraré a mi Señor Porque Él hizo la vida más bonita Para aquel que en oración pidió Ahora entiendo por qué las mañanitas Son más bellas cuando estoy con mi Señor Y en la noche hay lunas y estrellitas Aquí miro la grandeza de su amor Soy un río de alabanza Señor Soy un río de alabanza Soy un río de alabanza Señor Soy un río de alabanza Cuando llueve Cuando llueve Cuando llueve Cuando llueve Cuando llueve Y constante Es tu amor Y como tú eres El dueño de mi vida Aquí me tienes Cantando tu canción Soy un río de alabanza Señor Soy un río de alabanza Soy un río de alabanza, señor Soy un río de alabanza Soy un río de alabanza, señor Soy un río de alabanza Soy un río de alabanza Soy un río de alabanza Soy un río de alabanza, señor Soy un río de alabanza Gracias por ver el video